Hola amigos de JoeDays, volvemos para ver un nuevo tema, pero antes recordar que hemos visto estructura de las capas de Android. Hemos visto componentes en Android, los Activity, los Intents, los Servicios, los Broca Receivers. Pero ahora vamos a ver sobre procesos en Android, esto nos va a hacer recordar mucho nuestra época de Linux. Como sabemos, en la mayoría de los casos, una aplicación Android se ejecuta en su propio proceso de Linux. Ese proceso es creado para la aplicación cuando la arrancamos y seguirá corriendo hasta que no sea necesario, y el sistema reclama recursos para otras aplicaciones y se las dé a estas. Así es el tiempo de vida de un proceso en Android, manejado por el sistema operativo, basándose en las necesidades del usuario y los recursos disponibles. Si tenemos una aplicación que está consumiendo muchos recursos y arrancamos otra nueva aplicación, entonces el sistema operativo probablemente le diga a la aplicación que se queda en segundo plano, que libere todo lo que pueda y si es necesario la va a cerrar. En Android los recursos son normalmente muy limitados y por eso el sistema operativo tiene más control sobre las aplicaciones que en programas de escritorio. Para determinar qué procesos eliminar ante un escenario en el dispositivo tenga poca batería, u otros en lo que sea de relevante importancia de administrar los recursos, Android les asigna una prioridad a cada uno de ellos basándose en la siguiente jerarquía. Tenemos los procesos foreground. Es la aplicación que contiene la actividad ejecutada en primer plano en la pantalla del usuario y con la cual está interactuando ahora mismo. Ya se llamó incluso su método onResume. Por lo regular habrá muy pocos procesos de este tipo corriendo a la vez en el sistema y son aquellos que se eliminarán como última opción si la memoria es tan baja que ni matando el resto de procesos tenemos los recursos necesarios. El visible process es un proceso que aloja un activity que no se está ejecutando en primer plano, es decir, su método onPausa ya se llamó. Un ejemplo puede ser la aplicación de correo en la cual le damos clic en algún enlace de interés que nos lance el navegador. Este pasaría a ser el foreground process dejando la aplicación de correo en el concepto de visible process. Este tipo de procesos se cerrarán únicamente cuando el sistema no tenga los recursos necesarios para mantener corriendo todos los procesos que estén en primer plano. Y los service process son aquellos que corren cuando un servicio ha sido invocado. Estos procesos son cosas en segundo plano que normalmente son importantes para el usuario. Conexión con servidores, actualización del GPS, reproductor de música. El sistema nunca va a liquidar un servicio a menos que sea necesario para mantener vivos todo lo visible del foreground. Y el background process es un proceso que contiene un activity que actualmente no es visible para el usuario y que ya no tiene demasiada importancia. Por ejemplo, los programas que arrancó el usuario hace tiempo y que no los ha vuelto a usar, pasan a estar en background. Por eso es importante que cuando nuestra aplicación pasa a background, el sistema libera en la medida de lo posible todos los recursos que pueda para que su rendimiento sea óptimo. Y el entry process es un proceso que no aloja ningún tipo de componente. Su razón de ser es el tener un caché disponible para la próxima aplicación que lance el usuario. Es común que el sistema elimine este tipo de procesos con frecuencia para así poder obtener memoria disponible. Entonces estamos viendo muchos de los conceptos en Android. En este momento hemos visto sobre el proceso Android. Muchas gracias por su atención.